Se da la partida de la primera del programa Mil Metros la Distancia. Busca la punta Don Fidel. También lo hace por fuera Markemian. Por el medio, muy cerca, se ubica Mr. Solari. En el grupo se aprecia a Emma Us. Más atrás, Smokey Jacob. Por la baranda lo hace Cenizo Cantor. Por fuera ha comenzado a ganar terreno Tondero. Faltan 600 para la meta. Markemian ha dominado. Segundo quedó Mr. Solari. En el tercer puesto, muy castigado por dentro, se aprecia a Don Fidel. Más atrás lo hace Tondero. Faltando 250 para la meta es Markemian el que marcha en la punta. Markemian llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Don Fidel. Último 120, Markemian adelante. Markemian primero, segundo Don Fidel. Van llegando a la meta. El tercer puesto para Mr. Solari. El cuarto lugar para Tondero. En línea con Smokey Jacob. Luego remata Ratchan King. Más atrás finaliza Quikler. Emma Us gana la primera carrera de programa. El número nueve, Markemian. Con la monta de Tomás Rixi. Tomás Rixi.